Yo estoy frío, enero, en New York Los dos mis me quieren como el mayor Antes me tiraban fango, ahora pa' los shows me tiran con ropa interior Cada vez que tiro un disco tú sabes que siempre va a ser mejor que el anterior 50.000 en Bottega, Veneta, Chanel, Lubutín, Valenciaga, Dior 4 rolli, 2 happy Young Miss Niga como Mbappé Young Miss Niga, mírame el pate Young Miss Niga buscándome un check Carro en Foren y no estés No soy de medallo, pero estoy blessed Black 42 y no es de sex GLS UV, yeah 4 rolli, 2 happy Young Miss Niga como Mbappé Young Miss Niga, mírame el pate Young Miss Niga buscándome un check Carro en Foren y no estés No soy de medallo, pero estoy blessed 42 y no es de sexo GLS, UV, yeah, yeah Volado en el G5 Esto es Louis Vino, Levi Burro en España como un Ibai Tomando titanes como Capitán Levi Yo tengo esa grasa arriba No los veo, dense el libro ahí, like Jungle, Winchester, D-Y No confío en nadie, solo mi Mike, yeah Tengo a Biden en la muñeca Esta roleta es presidencial Vengo a mi madre en la calle Le dicen, soy María Wow, ese niño especial Ella sepa, más veces Pero sabe que solamente le hablo a la real Venga a ese campo jugando a par de hoyos Con Mateo estoy tirando papá Él está cabrón como yo me cuida Cuando lo que hago es pecar Pero él conoce mi corazón Estamos caros cristal Hablan de mí y no saben de mí No me va a afectar Si llevan como tres años Diciendo que van a apretar Cuatro doli, dos apé Johan West Niga como Mbappé Johan West Niga, mírame el paté Johan West Niga, buscándome un check Carro y foren y no estés No soy de medallo, pero estoy blessed Block 42 y no es de sex G-L-S-U-B-A-J Cuatro doli, dos apé Johan West Niga, como Mbappé Johan West Niga, mírame el paté Johan West Niga, buscándome un check Carro y foren y no estés No soy de medallo, pero estoy blessed Block 42 y no es de sex G-L-S-U-B-A-J J-L-S-U-B-A-J J-L-S-U-B-A-J ¡Gracias!